Hablemos de Aldo Guerra. Resulta que Aldo Guerra, para quienes no lo ubican, es hijo de Rogelio Guerra, ¿no? De este primerísimo actor. Aldo Guerra hizo dos telenovelas solamente. O sea, ya prácticamente siento que está un poco retirado, ¿eh? Se ha editado el teatro. Ajá. Ha hecho mucho teatro. Como que en televisión dijo, con permiso ya me voy, ¿no? En televisión como que, tú sabes que además en televisión sí tienes que guardar mucho la apariencia, ¿no? Y por eso voy a este tema. Pues es que yo digo, si quieren hacer carrera como galanes, tienen que sacrificar muchas cosas. Y una de ellas, como en el caso de él, pues es su sexualidad. Tiene que fingir. Esconderla. Tiene que fingir. Y muchos no están dispuestos. Ajá. Porque en la industria como que todavía están en 1980, ¿no? No han entendido la actualidad, no han entendido el espectáculo internacional. Y siguen teniendo a los actores, a galanes de telenovelas en el clóset. Pues resulta que Aldo Guerra dijo, pues a mí me vale. Con permiso. Y entonces mostró imágenes con su novio. Mostró estas imágenes que hoy evidentemente han dado la vuelta a los programas de espectáculos. Y pues aquí lo estamos viendo. Aldo Guerra, pues destapa y nos da la oportunidad de saber más de su vida. Sale de alguna manera del clóset este fin de semana. Y es interesante al final del día porque, insisto, sabemos que en la farándula hay un gran porcentaje de gente que sufre porque las televisoras no les permiten, ¿no?